En comunicación de la segunda parte, otro triunfador. En este caso se trata del ganador del grupo, si no nos equivocamos, el grupo, vamos a buscar rápidamente el grupo al que pertenece el cantaor, que es Agujeta de Jerez. Agujeta de Jerez es el ganador, tenemos entendido, del grupo primero. Agujeta de Jerez 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 ¡Gracias!